Amigos de Primer Impacto, aquí me encuentro con la Santa Cecilia, que a mí me dijeron, quiero verte feliz, y yo dije, pues entonces vámonos a comer, porque dicen que de barriga llena, corazón contento. Pues este día tenemos nuestras famosas tlayudas, que consiste de una pasta de frijol, creo que es lo más importante, no agarrar el sabor de la pasta de frijol. También tenemos cecina, chorizo, tazajo, y tenemos cuatro moles aquí, que es el mole verde, el coloradito, el mole negro. Y no podía faltar el mezcal, al que le atribuyen propiedades curativas. Me estabas contando que tu abuelito tienes uno de 95 y otro de 90, y que el secreto de su juventud es que todos los días le entran al mezcal. Así es, mi abuelito Margarito dice, tómate tu chocomil por las mañanas, ese es su chocomil. Y precisamente fue hasta la tierra del Benemérito de las Américas Benito Juárez, que la agrupación viajó para filmar el video musical del tema Quiero Verte Feliz, en colaboración con Lila Dowsy y Juanes. También grabaron otro son jarocho con el nicaragüense Luis Enrique. Para nosotros fue como un refugio, la verdad, y una salvación, este, seguir haciendo música, ¿no? A pesar de que estuviéramos todos en casa en la pandemia. Tras casi dos años de encierro están por iniciar una gira. Y escuchen lo que opinaron sobre la controversia generada por J Balwin, descontento por las nominaciones al Latin Grammy en el género urbano y su llamado a un boicot. Es algo bonito, hay que celebrar cuando a tu colega le dan una nominación y si uno no es nominado, pues no importa. Estos ganadores de un Grammy también tuvieron algo que decir sobre la nueva sensación de la música en Los Ángeles, Jenny 69, a quienes muchos critican supuestamente por no saber cantar. Si su sueño de Jenny 69 es ser cantante y triunfar en la música, que lo hagan. Y para demostrar su apoyo dijeron que no descartan una colaboración con ella. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.